El SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida, es un dispositivo que todo el mundo deberíamos tener en nuestras casas. De hecho, hace unas pocas semanas hice un vídeo explicando qué es un SAI, cómo funciona, y haciendo una review de un modelo que me ha mandado Salicru. Pero hoy quiero explicar un punto muy importante, y es cómo escoger un SAI correcto para tu caso. Hola a todos, soy Luis Kirin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. Y en este vídeo te voy a explicar cómo saber qué SAI escoger para tu casa, cuál comprar, por qué este modelo y no el otro. Veréis, en aquel vídeo que hice sobre los SAIs expliqué qué es un SAI, cómo funciona, cómo utiliza su software y las pruebas prácticas para saber cómo se conecta y demás. En aquel vídeo tenía un modelo SPS-1, un modelo básico de 900 voltiamperios que con su factor de conversión se quedaba en 480 vatios. Un SAI algo básico para mí e insuficiente porque tengo una fuente de alimentación de 850 vatios. Bien, sabiendo esto, ese no era un SAI para mí, este modelo sería insuficiente. ¿Por qué? Porque los vatios que debería tener el SAI deberían ser superiores a mi fuente de alimentación. Es decir, que si tengo una fuente de 850 vatios, como mínimo, como mínimo, el SAI debería tener 1000-1100 vatios. Por lo que en mi caso necesitaba un modelo superior, y en este caso me mandaron el SPS-SOO+, cuya capacidad es de 2200 voltiamperios, que equivale a 1200 vatios. ¡Wow, 1200! ¿Por qué tanto? Aquí es donde quería yo llegar. Para comprar el SAI correcto, con la capacidad necesaria para vuestro ordenador, y no solamente para el PC, sino también para otras muchas cosas. El SAI sirve para cualquier otro dispositivo, pero por lo general se suele comprar para el PC. Hay que tener en cuenta, como os he mencionado anteriormente, la capacidad de vuestra fuente de alimentación. Aquí debéis entender que una fuente de alimentación, por mucha capacidad que tenga, no funciona siempre a su máxima capacidad. Es decir, que si yo tengo una fuente de alimentación de 600 vatios, no va a estar trabajando siempre ofreciendo esos 600. Según el nivel de carga, variará subiendo o bajando esa capacidad de energía. Quiero decir que si tenemos el PC en modo stand-by, que apenas tenemos procesos abiertos y apenas consume recursos, a menos recursos, menos energía necesitan los componentes. Esto va variando, no siempre es fijo. Por lo que puede que de esos 600 vatios, en algún momento esté consumiendo 100, ciento y poco vatios. Siguiendo el ejemplo de la fuente de 600, nuestro SAI debería tener como mínimo 800 vatios. No sé si conocerás ya las calculadoras de fuentes de alimentación, pero esto te ayudará mucho a saber qué fuente tienes o deberías tener para saber qué SAI deberías comprar. En esta página, que te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción para que la puedas revisar más fácilmente, tenemos una calculadora en la cual tenemos que insertar los componentes de nuestro PC. Y en base a eso nos dirá la capacidad mínima que debería tener nuestra fuente de alimentación y la recomendada o la máxima, que también sería recomendable. Porque con la fuente pasa lo mismo que con el SAI, deberíamos tener una capacidad mayor a la que necesitaríamos como mínimo. Y siempre si es posible con certificación 80+. Ya más adelante haré otro vídeo sobre esto explicando en qué consiste. Por lo tanto, aquí tenemos ya para empezar a poner componentes de nuestro PC, del que nos vayamos a comprar o del que ya tenemos. En mi caso ya tengo mis componentes puestos. Configuro aquí bien el almacenamiento que tengo. Esto tengo uno, luego mecánico tengo tres. Aquí seleccionamos la disipación que tenemos, que en mi caso tengo aquí son tres, más luego otros tres aparte. Luego los periféricos, que tengo un ratón para juegos, un teclado para juegos también y poco más. Le doy a calcular la potencia. Y si bajamos un poco, ya nos dirá la capacidad mínima, que en este caso es de 515 vatios. Esta es la capacidad mínima que van a consumir todos los componentes. Y la fuente que me recomienda como mínimo es de 600 vatios, con una recomendación de escoger una fuente de 700 vatios o más. Bien, pues el SAI igual, si tuviese una fuente de 700 vatios, el SAI debería tener como mínimo 900 vatios o 1000. También según la cantidad de dispositivos que quieras conectar al SAI. En este caso tengo solamente el PC, lo que es la torre en sí, ni el monitor ni nada por el estilo. Por lo tanto, aquí hay que tener solamente en cuenta la capacidad de la fuente de alimentación. Que os sobre mucha capacidad en el SAI no significa que podéis ponerle más dispositivos, porque a más cosas conectadas, menos tiempo extra tendrás en caso de que se corte la luz para apagar correctamente el PC. Y mismamente, si nos metemos en la web de cualquier tienda online, en este caso PC Componentes, y buscamos SAI, nos mostrará ya todos los modelos que tienen aquí, que veréis que todos son Salicru. Es que Salicru es una buena marca, es una multinacional súper buena, de las más prestigiosas que hay. Y aquí tenemos varios modelos. Aquí, por ejemplo, tenemos el que mostré yo en aquel vídeo, 900 vatios de 480. Aquí ya en el nombre nos dice la capacidad en vatios que tiene, 480. Si no es para un PC, que es para, yo que sé, conectar la tele, conectar cualquier cosa que no consuma penas, pues oye, nos serviría. Recuerdo, por lo general tiene dos enchufes. Luego hay otros SAIs que tienen varios enchufes, 4, 6, en fin, ya hay pues lo que necesitéis. Tened en cuenta la capacidad que se consume todos esos dispositivos. Y si bajamos un poquito más, mira, fijaos aquí, por ejemplo, que tenemos 6 y 2 más 8. 8 enchufes y este tiene 650 voltiamperios. Pero oye, en este caso no me dice los vatios, simplemente me meto en la ficha técnica, que aquí me dará más información. Y como ya me dice, la potencia es de 400 vatios. Os dejaré, por si queréis, aquí abajo en la descripción el enlace hacia mis SAI, concretamente el mismo modelo exacto, por si lo queréis comprar, porque es el que necesitáis o porque es el que queréis, por lo que sea. Y espero que os haya gustado mucho y servido, sobre todo, como siempre, este vídeo. Si os ha quedado alguna duda, que comentadme, dejadme aquí abajo en los comentarios, valga la abundancia, y ahora solamente te voy a pedir que hagas clic aquí, para ver otro vídeo sobre informática, que te ayude a aprender más sobre este maravilloso mundo mágico. Pero antes de hacer eso, haz clic aquí para suscribirte al canal, y unirte a esta gran familia y secta de informática. Dicho esto, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!